En Guaymas, por segunda ocasión, la Dirección de Control Urbano y Ecología clausuró la piraña Clean, empresa que se dedica a recoger el agua de cola de la industria sardinera y trasladarla a un predio ubicado en la carretera de Cuatro Carriles. La empresa había sido clausurada hace un mes, pero según el director de la dependencia, Armando Miranda Béjar, violó los sellos y siguió trabajando. Esta tarde, las autoridades municipales llevaron al lugar ubicado en la carretera Alvaradero Nacional a un notario para que se diera fe de la violación de los sellos. En el lugar encontraron a tres trabajadores y algunas autopipas, así como sanitarios portátiles. Miranda Béjar dijo que con la fe del notario pueden acudir a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común a presentar una denuncia, toda vez que lo que hicieron fue un delito. Más de 4.000 adultos mayores de Guaymas recibieron el apoyo económico del programa Crecer. La primera etapa del 2012 anunció el secretario de Desarrollo Social Luis Alberto Plasencia Osuna. El funcionario estatal informó que los 4.192 beneficiados acudieron de manera gradual a las oficinas locales para recibir la ayuda de 500 pesos depositados en su tarjeta bancaria, lo cual corresponde el primer semestre del año en curso. Joaquín Fragoso nació en Guaymas, estado de Sonora, México. Cerca de su casa, Charles Chaplin se casó con una bellísima joven inglesa. Es un torbellino de vitalidad, estudió ciencias sociales en México y, brincando la raya, ingeniero de audio en Estados Unidos. Es guitarrista y cantante de oficio, se declara amante de la verdad y gustoso de ser un empresario fabricante de alegrías. Hoy, su talento rebasa las fronteras de nuestro país y de otras naciones. Sucesos SonoraEnCadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados. Sucesos SonoraEnCadena.com